Vámonos con el duelo entre los Bengals y los Cardinals, al aire pase completo, Joe Burrow conectando con Jamar Chase, los de Cincinnati querían hacer la diablura en Arizona, y acá al aire el pase completo, era atrapado, maltratado, el buen partido, 8 recepciones, segunda oportunidad de 11, sin corredor atrás para Joe Burrow, el envío completo, Jamar Chase, vio las cadenas, y se estaba luciendo Jamar Chase, quería los reflectores, sin corredor atrás para Burrow, ah, Jamar Chase en el corredor, bueno, pase, pantalla y Mixon, con los bloqueadores, le quedaba cerca del primero y vio, así que estaban ahí, tocando la puerta, tercera oportunidad, a lanzar, Burrow, con quien, plantado el pase completo, y así, la estaba festejando con el greedy, tercera y ocho para la ofensiva de los Cardinals, con Joshua Dobbs, el pase era atrapado, y nada, la defensiva rápido, frenaba en este uniforme, no me digan que no les gustaba, ¿cuál les gusta más, los dos? por eso están buenos, a despejar, los Cardinals, dejen sus comentarios en el video, y a quien le iban a dejar la pelota, a Erwin, que iba a aprovechar por el centro, cruzando casi al medio canto, sí señor, gran trabajo, y ahí andaban, con una buena posición de terreno, segunda y ocho, y pase completo con Erwin una vez más, y seguía Trent con su tercera recepción del día, y eso que todavía estábamos en el primer cuarto, con cinco minutos por jugar, esperaba Burrow, con quien el pase era atrapado para Jamar Chase, iba a tener quince recepciones, no se iba a cansar, para seguir atrapando balones de Burrow, primera oportunidad, a carrera de Nixon, no, otra vez, Jamar Chase, hasta que lo paren, hasta que se la prendan, y si lo tuvieron en el fantasy, celebra, Burrow, uh, la compresión, se quitaba el nombre, seguía con el segundo, cuidado, y nada, fuerte contacto, cuarta oportunidad, y a buscar con McPherson, gol de campo, de 40 yardas, hacía bueno su octavo intento, de 10, la campaña, para poner el juego 10 por 0, así que, iban a ir con Dobbs, con el engaño, buscaba con quien, pase cortito, suavecito, y, oh, vean las cadenas, seguía la ofensiva del desierto, tercera oportunidad, iniciaba el segundo, cuarto, se iban a cargar con cuatro, y Dobbs tenía que lanzar rápido, aceleraba con todo, Hollywood Brown, quería los reflectores, y decía, ah, yo sí los quiero, pero, a ver, gánatelos, pero, tenía segunda oportunidad, y ocho por avanzar, Dobbs, pase suavecito, atrapado, para que, siguiera la ofensiva, a ponerle oportunidad, con Dobbs, pase flotadito, el envío, completo, y sí, touchdown, y Hollywood Brown iba a festejarlo con la afición, después del brinco, en el nuevo tradición, tercer y seis, esperaba Borough en la captura, sí, señor, le caían de inmediato, ya, ahí estaba, la captura, segunda oportunidad, y diez, por donde, nada, había confusión, le aceleraba, sí, señor, dentro de la treinta, y Connor, seguía la zona roja y volando, wow, en clase de acarreo, por parte de James Conner, capitán de la ofensiva, primer down, Dobbs, iba a ir, con el pase en el centro, completo, primer gol, sí, señor, la recepción de Swain, dejaba el balón, en la cuatro, segunda oportunidad, tocaba en la puerta, pase completo, y touchdown, ahí estaba Sackert, le daban la vuelta al partido, en su primera anotación, desde noviembre del año pasado, primer down con gemelos a la izquierda, y esperaba Borough con el pase suavecito, completo, y otra vez contra Newell, que seguía, y seguía, y seguía, pero, ¿qué iban a hacer? Ir con Bunch a la izquierda, y Mixon, llevaba el balón, no iba a tener muchas yardas, sí, 81, pero demasiados acarreos, 25 el total, Borough, pase, completo, y andaba ahí, con Tyler Boyd, iba a ser el tercero, recepciones, seis atrapadas, para 39 yardas, y luego, formación pistol, Mixon, buscando el hueco, con la lectura, cambiaba el balón de mano, y después, conseguía mover las cadenas, para que llegara a primero, y gol, no, se quedaba un poquito atrás de la 10, pero después, cuarta, y gol, tocando la puerta, ahí, el balón, se iba a quedar con la anotación, y, que decir, no, se quedaba corto, la defensiva se fajaba por parte de Coninus, el pajarra con la va, fuerte, gemelos a la derecha, Dobbs, el pase era, interceptado, y se los iba a devolver Taylor Ritt, para la anotación, y con esto, recuperaba lo de la defensiva, y si, se quedaba con el ovoide, gran reacción de Cam Taylor, y así, le devolvía el favor para el tercero y cuatro, Dobbs a lanzar, otra vez, que susto para Logan Wilson, y para los Cardinals, que se salvaban, pero era tercera y cinco, y ahí andaba, nada para Borough, he tenido atrás, tercera captura, del día, wow, y acá, Borough, que decía por donde, profundo, iba con Cobo, tenía a llamar Chase, qué clase de recepción, de gente grande, wow, sensacional, 63 yardas en la recepción, y el juego estaba ganándolo, 24 a 14, trips a la derecha, Dobbs a lanzar, pase completo, y seguía, Borough, wow, Ronald Borough, no, lo podían frenar tampoco, pero estaban abajo por 10 puntos, igual que al inicio del partido, pues necesitaban ponerse las pilas, y Hollywood Brown iba a ser el indicado, jajale, el capote, por favor, wow, mostrando que había que hacer más espectáculo, eso era, el auténtico Hollywoodense, segunda y corto, a correr, se abre el hueco, uy, cuidado con la barra, y ahí estaba, de mercado como pudiera, de espaldas para mover las cadenas, después por guerra con el mercado, cruzaba la 10, la 5, y touchdown, sí, 11 yardas en el acarreo, touchdown, y el juego estaba 24 a 20, el novato que no fue drafteado, conseguía poner el touchdown, no doubt, a lanzar Borough, pase completo, y regresaba a la acción, Jamar Chase, sí, tercera y dos, querían anotar, pero ahí lo iban a hacer, ¿con quién? Con la habilidad por parte de Jamar Chase, paso a paso, suavecito, otra vez se enfrentaba en tercera oportunidad, y siete, y interceptado, ahí estaba la defensiva, gran labor, y sí, la oportunidad del momentum era para el ataque, pero cómo iba a venir la cosa, bueno pues, primera oportunidad para los Cardinals, jugada de truco, y atención, porque la llevaba Moore, aceleraba, con todo lo que traía, 41 yardas, jugada de truco, de la chistera, de fantasía, de donde ustedes quieran, la oportunidad, y acá era cuarta, pero cuatro de ocho para tercera oportunidad, y le estaban sufriendo, para seguir en esta oportunidad, y estaban en la zona roja, cuarta oportunidad, y a dónde ibas a ir, a ningún lado, detenido, wow, Germain Pratt estaba atrás, primera oportunidad, Aguas con el matchup allá arriba, iba a buscar Borough, no, se le acababa el tiempo, tenía que correr, iba por piernas para mover las cadenas, deslizándose para decir, muevanme las cadenas, sí señor, tres receptores a la derecha, otra vez con Yamar Chase, pase completo, ya en territorio rival, último cuarto, y era primera oportunidad, seguía la ofensiva, ¿y qué iban a hacer? El pase suavecito, ahora apareciendo con Yosivas, era obviamente la oportunidad, Higgins no iba a tener participación prácticamente, con la oportunidad de ir con Borough, y acá el pase era completo con Erwin, pero le estaban dando la rotación efectiva, y segunda oportunidad, 13 por avanzar, acá el pase, otra vez con Yamar Chase, y se le estaba quedando, para mover las cadenas, y estaba con todo, imponiendo récords en el partido, segunda oportunidad y gol, pase completo, sí, ¿quién más? Yamar Chase, tres touchdowns en el partido, 192 yardas, wow, con nuevo récord para su catorceava recepción, iba a tener 15, marca para la franquicia, acá lanzar y Dom bajo presión, fútbol, fútbol, balón, ahí está lo Sam Howard, quedándose con el balón, y Hendrickson lo traía, quieto y puesto, era una invasión con Galí, en el desierto, oportunidad para ir, otra vez con Yamar Chase, cruzando la 20 en la zona roja, póngale un freno a esto, gol de campo de McPherson, 34-20 el partido, wow, y todavía le quedaban 5 minutos al partido, Dobbs, el pase completo, Hollywood Brown se había perdido en el partido, se quedaba con el ovoidera, cuarta y dos, a buscar algo, y acá, pase arriba, interceptado, la bombiera dejado caer, aunque al final era para la estadística, tercera y uno, y es que, cuidado, confusión, y Burrell decía, ay, 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 le dice, ponte, las pilas, al señor Williams, el envío que iba a hacer, wow, qué clase de recepción, en lo que era su primer pase que buscaban con Wilson, y Michael Wilson decía, échenmela más, y Dobbs decía, bueno, ahí te va, pero tenía que ir cortito porque no había nadie, y después, la ofensiva limitada, cuarta oportunidad y diez, antes de llegar a la pausa de los dos minutos, Dobbs, con el envío que era incompleto, fallaba.